En Yucatán, luego del aire caliente, llegan las lluvias, las parcelas crecen, pero el viento ha cambiado. Ya no es caliente, es el viento de finados. En los estados de México que conforman la península de Yucatán, el 31 de octubre comienza la celebración del Hanal Pishan. El Hanal Pishan, o comida de ánimas, es una de las mejores tradiciones del pueblo maya, que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el viaje eterno. Comenzando con el 31 de octubre, que es el día de los niños, el primero de noviembre, que es el de los adultos, y el 2 de octubre, que es el de todos los santos. La celebración comienza desde mucho antes, con el bordado de los manteles que se utilizan sobre la mesa, la elaboración de los trastes de barro, las velas de cera, etc. Se coloca un altar. En la época de la evangelización y la colonia de los mayas, elaboraban la mesa con ramas de la planta y cuatro horquetas hechas de madera del árbol kibis. En la actualidad se pone la mesa de cualquier material, tanto para los niños, los adultos o las ánimas solas. Los materiales tradicionales que generalmente se usan sobre la mesa son el encerbarro, arcilla, cuencos hechos a partir del árbol de la jícara. También en las ofrendas se ponen botellas de licor y fotografías. Se coloca un mantel, el cual significa las nubes del cielo. También se coloca un incensario. Este ayuda con su luz y aroma a hacer más grata a las ánimas la esencia de la comida. Y agua. Dos recipientes llenos respectivamente. Significa el origen y el fin de la vida. Y el muquil de pollo o pip. El pip es la comida para los difuntos. Se prepara con gallina, las gallinas que se sacrifican para prepararlo, se les trata muy bien. Siempre comen lo mejor. Comienzan a armar el pip, al gusto de la persona cuando estaba con vida. Se cocinen un hoyo en el patio, con piedras al rojo vivo, envueltas con la hoja de plátano, se cubren con una lona y se les echa tierra arriba hasta que están listos y se sacan. Para que las ánimas que vienen a comer no se asusten, se esconden a los animales. Toda la gente del pueblo debe ayudar a las ánimas a llegar desde el cementerio a sus casas. Para que esto pase, se deben colocar velas en todo el camino y en las salvarladas también. Se hace un pequeño rezo por la tarde, ya con el pip puesto en los altares. Y ese día deben dormir temprano para que encuentren su camino las ánimas hacia la buena comida. Las ánimas solo comen la esencia de los alimentos. Ese día no es día de muerte, es día de vida, es día de felicidad, porque de esa manera recordamos a quienes amamos y los dejamos con un festín para que sepan que siguen siendo nuestros y nosotros de ellos.